El otro día tuve un golpe con el coche. Menos mal que no fue nada. Pero bueno, estas cosas pasan. Suerte que, para estos casos, estoy bien asegurado. Yo tengo contratado el Seguro Caixa Auto, el seguro de automóvil de la Caixa. En cuanto ocurrió el accidente se ocuparon de todo, y eso que eran las 10 de la noche. Vinieron a por mí, llevaron el coche hasta el taller que les pedí, y me gestionaron un taxi para volver a casa, totalmente gratis. Desde luego no se puede pedir más en un caso como este, que ya de por sí es un mal trago. Y mira, estoy tan satisfecho que ahora mismo me voy a mi oficina de la Caixa a informarme del resto de sus seguros.